La Central Deportiva El balance es positivo y tuvimos la contundencia necesaria de la seguridad defensiva primero para sostener el resultado en el primer tiempo donde Racing desde la concesión nos superó y llegó en varias oportunidades nosotros tuvimos tres situaciones claras el rival tuvo mucho más en el segundo tiempo interpreto que Dominiano hace el juego y nos quedamos con el primo yo creo que el primer tiempo fue figura no llana en el segundo tiempo el nivel colectivo del equipo fue lo más destacable las modificaciones fueron en búsqueda de tener un mejor posicionamiento dentro del campo encontrar soluciones a la circulación que tenía Racing y va de la mano que también la intensidad que tuvo Racing en el primer tiempo y el segundo no la tuvo y nosotros interpreto que fuimos equilibrados y en todo momento cuando la pelota llegaba de buena forma tres cuartos de cancha había una sensación de peligro a favor nuestro y las modificaciones fueron para encontrar soluciones el problema lo tienen los jugadores para mí es una sensión el problema lo tienen ellos que tienen que competir es una obligación la entrega constante del profesional y por supuesto que es bienvenida y es loable pero en definitiva el rendimiento de los jugadores y las posibilidades de que jueguen es lo que te permite decir que tenemos dos equipos porque el resultado que es lo que termina convalidando acciones te puede llegar a marcar si hay un equipo o hay dos entonces yo debo ser prudente en cuanto a mi pensamiento y dirijo un plantel no dirijo un equipo entonces el que baja un escalón es difícil o sea que que lo recupere rápido la competencia es lo que eleva el rendimiento no hay ninguna duda tenemos que seguir mejorando indudablemente que hay un crecimiento en cuanto a juego y resultados pero el equipo el plantel debe seguir mejorando no vamos a hacer hincapié solamente en un resultado favorable esto es largo y nosotros día a día buscaremos la mejor performance de cada jugador la ilusión siempre está y el el hecho de de brindarnos día a día cuerpo técnico jugadores integrantes de la institución cuando se vitalizan resultados es muy bueno como entrenador tengo la potestad de elegir la participación de de los jugadores tanto Javier como Gabriel tuvieron un correcto desempeño en el mismo partido en el caso de Gabriel en este proceso de de dos o tres meses tuvo lesiones musculares las ha tenido fue cargando minutos primero un poco en amistosos después en el partido con Arsenal después tuvo más minutos en MLE los tiempos de recuperación fueron muy cortos nosotros llegamos del viernes al mediodía y Javier la finalización del partido contra el MLE es un desgaste importante y los compañeros están para para pelear el puesto eso es lo que buscamos cotidianamente el partido fue bastante parecido a lo que nosotros pensábamos porque Racing más allá del último resultado si se toman el tiempo de indicar los últimos o los partidos que jugó después de del reinicio de la pandemia siempre fue el que manejó el partido y el que tuvo mayor posesión mayor cantidad de situaciones y el resultado con Atlético Tucumán quizá abultado pero es un equipo con variantes ofensivas con jugadores de mucha jerarquía que sabíamos que podíamos sufrir yo considero que el mérito en el fútbol mayor siempre lo tienen los jugadores que son los principales protagonistas nosotros acompañamos y lo sostengo la central deportiva